A conveniencia de los enemigos de la revolución, atribuirle a Martí frases que en realidad no dijo, no escribió Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran Por favor, ¿dónde y cuándo Martí dijo esto? Ayúdenos, ayúdenos a encontrar el lugar donde está esa frase que le he visto tantas veces Gracias por ver el video